En esta parte final hablaremos de los elementos básicos de programación. En todo el lenguaje de programación existen estos elementos básicos que son como los bloques constituyentes de un programa. Vamos a encontrarnos con ellos constantemente a la hora de programar. El primero de estos elementos básicos es la representación de datos. ¿Cómo es que los datos se representan dentro de un programa? Habíamos hablado de que los programas necesitan datos de entrada y también tienen que emitir datos de salida. De diversas formas es cierto, pero al fin de cuentas son datos. Y también internamente muchas veces los programas utilizan información en datos. Y esos datos deben ser representados de alguna forma. Ok, los datos de un programa son de dos tipos. En primer lugar están los datos variables. Cuando hablamos de una variable hablamos de un valor que va a ir cambiando dentro del programa. O también puede ser que ese dato tenga un valor indefinido al inicio del programa sobre todo. Y este concepto viene de lo que es las matemáticas, la física, recordando las fórmulas, matemáticas, físicas, químicas, en fin. Ahí cuando se habla de variables se habla de justamente un valor indefinido. Por ejemplo, cuando tenemos la fórmula de la velocidad, velocidad igual distancia sobre tiempo. La distancia se representa mediante un literal, una letra D, porque su valor puede ser distinto en cada caso. Puede ser que la distancia sea 10 metros, sea 20 kilómetros, sea 10 millas, 40 pies, en fin. Son valores totalmente distintos, pero en todos los casos la distancia los representa. Lo mismo para el tiempo. El tiempo puede ser 10 segundos, 20 minutos, 6 horas. Son diferentes valores, pero en este caso la variable tiempo los representa a todos. En programación también vamos a tener datos indefinidos como entrada. Entonces tenemos que usar una variable para representar a estos datos, porque no conocemos su valor de antemano. Es posible también que dentro del programa necesitemos representar algunos valores que van a ir cambiando. Uno de esos tipos puede ser una variable, un valor que vaya contando. Contando cuántas veces se hace un proceso, cuántas veces se repite una acción, en fin. Entonces hablamos de un contador, que es también una variable. Uno siempre va a tener el mismo valor. Este va a ir contando, va a ir aumentando. Puede ser que de 1 en 1, de 2 en 2, en fin. Y también tenemos los datos de tipo acumulador. También son variables. En estos datos no solamente se cuenta, sino que se va acumulando. Puede ser resultado de sumas sucesivas, como en una sumatoria, o de productos sucesivos, en una productoria. Este tipo de valores también se representan mediante variables. Van a ir cambiando en el proceso del programa. Al igual que en las fórmulas, matemáticas, físicas, etc. Los valores cambiantes, las variables, se representan mediante literales. Que pueden ser letras, pueden ser palabras. Palabras combinadas con números. Siempre y cuando la palabra, las letras vayan al inicio y los números después. Como vemos ahí, val1, val2, son nombres de variables correctos. Si pusiéramos algo como 1, val, con el número por delante. Usualmente los programas no aceptan ese tipo de representación. Tiene que ser primero la letra y después el número. O bueno, mientras el número no esté delante, se puede aceptar. De parte de ello también hay algunos símbolos, algunos caracteres que suelen ser aceptados por los lenguajes de programación. Como el sub-guión, es bastante común verlo como parte del nombre de una variable. Tenemos aquí, en forma gráfica, lo que estábamos explicando. Una variable tiene un nombre, puede ser a. Esa variable toma un valor, se le asigna un valor, en este caso el número 5. La variable lo conserva hasta que en un momento dado pueda ser que ese valor sea reemplazado por otro. En este caso, el 5 es reemplazado por 2. Entonces a pasa a valer 2. Por eso estamos hablando de una variable. El otro tipo de dato es el dato constante, por supuesto. Aquel que no cambia en la vida del programa. Para representar constantes, si es que la constante va a ser utilizada poco o no es de vital importancia, se puede representar mediante su valor. Podemos escribir ahí, por ejemplo, 300. Ese es el valor que va a tener esa constante a lo largo del programa. Pero si esa constante tiene un significado especial dentro del programa, se le puede también asignar un nombre, como si se tratase de una variable. Y eso también es común en matemáticas y en física y en algunas de estas ciencias. Donde, por ejemplo, el valor 3.14159, etcétera, 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 se le suele representar con la letra griega pi o con la palabra pi. Y eso es por comodidad, ¿no? En lugar de escribir todo ese valor largo, se utiliza la pi y con eso se le reconoce. Igual, en programación, algunas constantes son claves, son importantes, más allá de que su valor sea fácil de recordar o no. Es más fácil para un programador memorizar un nombre que memorizar un número. Eso en general para los seres humanos es más sencillo relacionarse por nombres. Entonces, al asignar un nombre a la constante, va a ser más significativo para el programador en general. En este caso, tenemos nuestra constante C, que le asigna el número 7 y este no cambia, mientras el programa dura. En general no va a cambiar el valor de esa. El segundo elemento clave es el que tiene que ver con los operadores. Los operadores nos permiten procesar los datos. Los datos de entrada, los datos durante el proceso, nos permiten transformarlos en otros. Cuando uno menciona la palabra operadores, inmediatamente se nos vienen a la mente los operadores matemáticos clásicos. Las operaciones matemáticas clásicas, suma, multiplicación, resta, división. Pero podemos hablar también de otros operadores, como los operadores de comparación y los operadores lógicos, entre otros más. Bueno, aquí tenemos una lista de diversos operadores comunes dentro de lo que es programación. En primer lugar tenemos los mencionados operadores matemáticos o aritméticos, no suma, resto, multiplicación, división. El último, llamado resto, devuelve el residuo de la división. Y que vamos a ver que es de uso común en lo que es programación, esta operación del resto, que usualmente se representa por el porcentaje. En algunos lenguajes tiene otra representación, pero en prácticamente todos se utiliza. También tenemos los llamados operadores de comparación. Igualdad, desigualdad, comparación, valor es menor o menor igual que otro, y también si es mayor o mayor igual que otro. Tener dos valores y decir cuál es mayor o cuál es menor. También son operadores con los que hemos trabajado, sin duda, cuando hemos realizado algún curso de matemáticas. Por último están los operadores lógicos, en los cuales tomamos dos proposiciones, dos valores de verdad, y realizamos la operación lógica correspondiente, ¿no? La conjunción, operador I. La disyunción, operador O. O la negación con el operador NO. En programación también se cuenta con estos operadores. Un operador también que es importante y que no aparece en el cuadro es el de asignación. Habíamos hablado previamente que las variables pueden recibir valores, ¿no? Y estos pueden cambiar. Entonces para darle un valor a una variable se dice que ese valor se asigna a la variable. Para hacer esa asignación se utiliza el operador correspondiente, que en prácticamente todos los lenguajes es el símbolo igual. Así podemos decir que el valor, ese es el nombre de la variable, es igual, se pone el símbolo de igual a un número, ¿no? Ciengo por decir. Noten que el operador de igualdad dentro de lo que es la comparación solamente lleva dos iguales, ¿no? Dos caracteres iguales. Mientras que el operador de asignación solamente es un solo carácter igual. Esa diferencia aparece en la gran mayoría de lenguajes. En algunos otros se utiliza una representación distinta que permite diferenciar entre el operador de igualdad, un operador de comparación, y el operador de asignación, en el cual se le da un valor a una variable. El tercer elemento son las condicionales. Habíamos dicho que los algoritmos sí son series de instrucciones, los programas también, ¿no? Son series de instrucciones, pero esas series no siempre son lineales. Hay ocasiones en que al realizar esa serie hay que tomar uno u otro camino. Es como estar al frente de una encrucijada, ¿no? Estamos caminando por un camino, nos encontramos en una parte donde el camino se divide en dos. Entonces, hay que ir por uno u otro camino. ¿En qué se basa la decisión para tomar uno u otro camino? Pues, por ejemplo, podemos basarla en el lance de una moneda. Tiramos una moneda y decimos, si cae cara, vamos por el camino de la izquierda. Si cae el sello, vamos por el camino de la derecha. Entonces, tiramos la moneda, vemos que cae, digamos que cae cara, y por lo tanto, decidimos ir por la izquierda. Bueno, esa operación, esa acción que hemos hecho, aunque en este caso tenga un elemento de hacer, es básicamente una decisión basada en una condición. Si ustedes han notado lo que hemos dicho, dijimos, si cae cara la moneda, entonces vamos por la izquierda. Si cae sello, la moneda, entonces vamos por la derecha. Si, entonces, esa combinación de palabras nos da a entenderle que estamos en una condicional. En programación, las condiciones son claves porque nos permiten tomar decisiones y darles un pequeño aire de inteligencia a nuestros programas, ¿no? que puedan evaluar condiciones, decir si la condición es cierta o falsa en un determinado momento, y en base a eso, realizar una serie de acciones. Veamos eso en una representación gráfica de cómo se evalúan esas condiciones. En programación, se parte de una pregunta a la hora de evaluar condiciones. Volviendo al ejemplo anterior, aquí nuestra pregunta podría ser, la moneda cayó cara, tiramos la moneda y vemos, si cae cara, entonces, diremos que sí, afirmativamente, la condición es cierta, es verdadera, entonces iremos por el camino de la izquierda. Y después, en ese camino, más adelante podemos realizar, de repente, otra acción. Pero ya, todo parte de que la moneda cayó cara, entonces fuimos por un lado. Pero sí, al lanzar la moneda, esta cae sello. A nuestra pregunta, ¿la moneda cayó cara? Diremos que no, diremos que la condición es falsa. Entonces, tendremos que ir por otro camino. Y quizás, una vez que decidamos ir por el camino a la derecha, nos encontremos, aunque hay que hacerse otra pregunta, puede ser que estemos ahí, digamos, voy a empezar a caminar justo ahora, o me quedo a acampar, de repente. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿voy a caminar de inmediato? Si decido que sí, si la respuesta es afirmativa, la condición es verdadera, entonces, pues, empiezo a caminar, ¿no? Y si por ahí decido no caminar de inmediato, entonces mi condición es falsa, y por ahí me quedo a acampar, de repente, al pie del camino. Entonces, estas preguntas pueden venir una tras otra, como vemos ahí en el gráfico. No hay límite en cuántas preguntas se pueden hacer unas dentro de otras. Podemos armar todo un árbol de decisiones en base a estas preguntas. En ciertos lenguajes de programación, también, no solamente se cuenta con estas preguntas de sino, ¿no? De dos alternativas, nada más. Hay lenguajes que también nos permiten tener decisiones múltiples en base a un rango de valores de las variables, ¿no? Si una variable vale 1, vamos a hacer una acción. Si vale 2, tomamos otra acción. Si vale 3, tomamos otra y así. Este es un elemento también común, aunque no en todos los lenguajes, pero que es una ampliación básicamente de lo que estamos viendo aquí. El elemento básico que vemos, esta decisión con dos alternativas, está presente en todos los lenguajes. Por último, hablemos de los ciclos, el último de los elementos básicos de la programación. Bueno, para un ser humano, hacer una tarea repetitiva siempre se considera como algo cansado, ¿no? nos consideran como un castigo. Podemos pensar en aquel niño atraviesa que hizo alguna travesura en el colegio y le dejan como castigo escribir 100 veces la misma frase. Es algo que es cansado para un ser humano. En programación, pues, nos vamos a encontrar con esta tarea de hacer la misma acción varias veces en diversas ocasiones. Vamos a tener por ahí que, quizás como ese niño atraviesa, tener que escribir un mensaje pues 100 veces mediante un programa. Entonces, ahí, si tomamos la aproximación más directa, pues pensaríamos en escribir una y otra vez el mismo código, ¿no? Como vemos ahí, escribir lo mismo 100 veces. Es cierto, se resuelve el problema, pero no es lo ideal. Las computadoras a diferencia de los seres humanos están mejor hechas para hacer esas tareas repetitivas y por lo tanto lo pueden hacer de manera más eficiente, al menos para el lado del programador. Nosotros podemos hacer el mismo programa con solo dos líneas de código en lugar de 100 líneas, ya que la manera inicial en que intentamos resolver el problema pues no es la ideal, ¿no? Para un programador es equivalente a escribir 100 veces en la pizarra del mismo mensaje. En vez de eso, utilizaremos un ciclo indicando a la computadora que realice la misma acción un número determinado de veces, en este caso 100, indicándole qué acción debe hacer y ya está, ¿no? En solo dos líneas podemos hacer exactamente lo mismo que hubiéramos hecho en 100 líneas. Entonces, ahí se nota la eficiencia. Los ciclos facilitan la tarea del programador. Bueno, en este caso estamos hablando de un ciclo con un número fijo de repeticiones. Hay ciclos que más bien se basan en una condición. Mientras esa condición sea verdadera, igual que la condicional que vimos previamente, mientras sea verdadera, el ciclo se va a repetir justamente, ¿no? Y cuando esa condición en algún momento se haga falsa, el ciclo termina. Se rompe el ciclo y pasamos a otra acción distinta. Son los dos tipos de ciclos básicos en programación. Los de repetición fija, un número fijo, y los de repetición condicional, mientras se cumpla la condición se realiza. Bueno, en los siguientes videos hablaremos de los diagramas de flujo y también resolveremos problemas de programación con estos diagramas de flujo que nos ayudan a ver de forma gráfica cómo es que se desarrolla el proceso de un programa desde su inicio, cómo toma los datos, cómo se representan estos elementos básicos de los que hemos hablado y cómo también se entrega la salida del programa finalmente. Entonces, pasaremos ya a una parte más práctica. Hasta entonces.